El dolor, al igual que la amistad, no tiene idioma. Ite mantiene la serenidad que nos pintan en las películas orientales. Yo me imaginé un dibujito, es muy sencillito para hacerlo pequeñito y es así. Pero la imagen de una coreana experta en inclingir dolor con sus cualidades de las artes marciales, sí que me tiene asustado. Sí, lo sé, es un cliché frente a ella, pero lo del miedo sí que es muy cierto. Ella es quita, es coreana, ¿qué más siente bien? Sí, bien, bien. ¿Cómo haces en Medellín? Me encanta aquí porque aquí tengo muchas oportunidades, muchas nuevas experiencias. Yo empecé a hacer tatuajes aquí. Yo empecé a hacer tatuajes aquí. Y en Corea, ¿dónde naciste? ¿En qué ciudad? Yo empecé en Seul. Yo estudié en Seul y empecé en Seul. Seul es la ciudad capital de Corea. En el Instagram, veo cartón. Cartoon. Cartoon. ¿Cómo aparece Medellín en tu vida? ¿Cómo vio el Niza acá? Cuatro años atrás, estudié inglés en Canadá por seis meses. En ese momento, viajé a Cuba y a los Estados Unidos. La experiencia fue tan increíble para mí. Así que quería conocer otras culturas. Y quería conocer otras trabajadoras. Bueno, estábamos. ¿Qué es lo que hiciste? 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 Yo decidí hacer viajando mundial. Entonces, empecé desde Nepal. India, Pakistan, Africa. Después de Africa, me vine a Sud de América. En ese momento, me conocí mi maestro de tatuajes. Él es mi profesor. Entonces, empecé a hacer tatuajes aquí en Medellín. ¿Está bien? Sí. Sí. Julián Sánchez. ¿Por qué te gustó el arte del tatuaje? Yo tenía design en Alemania En primer lugar, mi profesor era más profesional cuando me radió. El arte del tatuaje. T faites visitación. Cuando estaba en el antiguo, me interesaba mucho. En el antiguo, me interesaba mucho. Fue un montón de gente que me interesaba. Y en el artículo, me interesaba mucha parte de las artes. Y en el artículo, me interesaba mucho. Así que esto también es un artículo de un artículo, y también me gustaría hacer este artículo. ¿Cómo se puede ver que es un artículo de otra persona? Creo que es un artículo más importante. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que aprendiste? Ahora tú lo que aprendiste? Un artículo más importante es que personas ni siquiera con tu vida o no se cumplió en la atención. Yo he escuchado a mi programa, pero he escuchado a mi programa de la chavilla. Y por si hay que tener un programa, y por si hay que tenerlo en la chavilla, y por si hay que tener un programa de chavilla, y por si hay que tener un programa de chavilla que tenga una charla de chavilla. Y también me parece muy divertido. Cuando se halla, me halla tuve la chavilla de mi padre. ¿Cómo te pareció la gente de M&M, los paisa? Muy amable, es muy hermoso. I like here people because they can be good friends in short time. In Korea, it's so difficult. Even on the street, we don't say hello because, you know, it's totally different culture. Everyone looks like family. Korean people, actually, they don't know about Colombia. But last year, in Korea, we had a soccer match with Colombia and Korea. And one of the players, Colombia players, did like this, like racism. So, Korean people think, maybe Colombia, they have many racists. And actually, they don't know about Colombia, just they know about caffeine from Colombia. So, I wanted to show not only racism people stay here. Here also have good people and have nice culture and just, I wanted to show them in Colombia, have many things, good things. Now, I'll have to show them for forever. And I hope to stay in love with these lands in which she leaves her talent, in the skin of her new friends. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.